El doctor general, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Susana. Excelentísimo señor Orlando Malatazo, presidente de la República del Perú. Excelentísimo señor José Manuel Rodríguez Cuadros, delegado permanente de la República del Perú ante la UNESCO. Señor Juan Diego Flores, Excelencias, embajadores, señoras y señores, queridos amigos. Hoy es un día de fiesta para la UNESCO. Tenemos el privilegio de recibir a un artista excepcional que es, ni más ni menos, el más grande tenor del mundo para el bel canto, Juan Diego Flores. Nos es tanto... Nos es tanto más grato cuando no nos honra con su presencia el presidente de la República del Perú en persona, el excelentísimo señor Orlando Malatazo. Este es, en sí, un gesto muy elocuente del apoyo a la cultura al más alto nivel y el signo revelador de la función que usted, Juan Diego Flores, cumple promoviendo la música y el arte. Es un gran honor para nosotros. La historia, señores y señores, de Juan Diego Flores se asemeja al libreto de una ópera de Rossini, Donizetti o Bellini. Es, por supuesto, una historia de amor, un amor apasionado por la música. Todos los amantes de la ópera, entre los cuales me cuento, la conocen. Su infancia en Lima, al compás de los valses criolos de Chabuca Ganda, que cantaba su padre. Su gusto precoz por la guitarra y el rock en roll. El encuentro con Andrés Santa María, profesor en el Conservatorio de Lima y después su partida para Nueva York. Se compra el pasaje de avión gracias al dinero obtenido con la venta del viejo coche de su madre, un Renault 4L. Y en el metro de Nueva York canta las melodías del repertorio napolitano. Están las clases que toma en Filadelfia en el Instituto Cortés hasta ese famoso festival de Pesero en 1995 en el que a último momento tiene que reemplazar el tenor en la Matilde de Chabran de Rossini. Lo que tenía que ser una prueba fue una auténtica revelación. A partir de ese momento conquista el primer lugar en los escenarios más importantes del mundo. La Scala, el Metropolitan, el Covant Garden, Viena, París, Alburgo e incluso aquí en la UNESCO. Desde el primer momento lo que sorprende a todos quienes lo escuchan es esta voz tan clara, tan suelta que resulta sencilla y que constituye su impronta única entre todas. Nos honra que haya aceptado poner esta voz al servicio de los ideales de la UNESCO. En el mundo amenazado por la intolerancia y el repliegue sobre sí, la música es un idioma universal que puede ayudar a fortalecer el entendimiento mutuo y el diálogo. El mejor ejemplo lo de la fundación que usted creó, las orquestas infantiles y juveniles del Perú, inspiradas en el modelo del programa de educación musical venezolano, El Sistema. Esa red permite que los niños descubran la música, se integran en una orquesta para integrarse en la sociedad y escapar así a la droga, la delincuencia y la violencia. La iniciativa cuenta hoy en día con unos 20 centros a través de todo el país y es un perfecto ejemplo del poder de la cultura como motor de inclusión social y de convivencia, la clave de todo el desarrollo sostenible y viable. Su compromiso condice con la acción decisiva del Perú en esta esfera, ya sea para que se reconozca el nexo entre la cultura y desarrollo o para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Es un ejemplo para el mundo. Juntos podemos transmitir el mensaje de la cultura como motor de paz y progreso social. Millones de admiradores lo aprecian en el Perú y en otras partes. Usted tiene la suerte única de poder llegar a los más profundos de esas personas. En esta misión podrá contar con la red de los embajadores de buena voluntad de la que ya forman parte otras personalidades como Forrest Whitaker de los Estados Unidos, Salif Traoré de Cote d'Ivoire o del doctor Sen Jensitsu de Japón. Por intermedio suyo celebramos a un país entero. A pocos pasos de aquí se puede admirar la exposición del artista Alberto Quintanilla y más allá del Perú celebramos a América Latina. La semana que viene estará con nosotros el pianista Danilo Pérez de Panamá y después otro tenor Plácido Domingo se sumará a nuestras filas también como embajador de buena voluntad. Esta es una semana fausta para la cultura de lengua española la lengua castellana. La música tiene el poder de agrandar el espacio. Sí, la cultura nos ayuda a acarciar grandes proyectos. En esta tónica me es grato designarlo embajador de buena voluntad de la UNESCO. Y quisiera señores y señores leer de nuestro certificado Juan Diego Flores es designado embajador de buena voluntad de la UNESCO por los años 2012 y 2014 en reconocimiento a su dedicación a iniciativas relacionadas con la inclusión social y la educación en particular en su capacidad de presidente de la Fundación del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú y por su dedicación a los ideales y fines de la organización. Felicitaciones. Aplausos 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 Por eso, usted tiene la palabra. Gracias. Aplausos 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 Aplausos